¡Larcaron! ¡La quinta carrera! Sale a enseñar el camino por el medio del competidor número 4, Trueno. Dos cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue por lado interior el 2, Kihiro. Empareja la línea por fuera el 9, que fletero. A tres cuerpos viene corriendo el 6, Tupungato. A tres cuartos de cuerpo por dentro corre el 5, Big Johnny. A medio cuerpo contra los palos está ubicado el 1, Partia Sin. A tres cuartos de cuerpo abierto corre Caribeño a la cabeza por fuera A. El 8, el último heredero. 22-03, los primeros 400. Siempre el 4, Trueno. Dos cuerpos y medio de ventaja. Lo sigue el 9, que fletero. A un cuerpo y cuarto por dentro corre el 2, Kihiro cuando ya están en la recta final. 490 para el disco, el 4, Trueno. Dos cuerpos y cuarto, lo encima por fuera del número 9, que fletero. Por dentro corre el número 2, Kihiro. A cuatro cuerpos está ubicado el 6, Tupungato. Abierto corre Caribeño en los últimos 250 metros. Por dentro corre el número 2, Kihiro. El pescueso de ventaja, lo sigue el 9, que fletero. Por fuera corre Tupungato, que lo hace encima. Sigue descontando Big Johnny. Abierto corre Caribeño en los últimos 40 metros. El 6, Tupungato. Medio cuerpo de ventaja, gana la quinta. Y cruzaron el disco. Fierre Fatima. La porque l ακústica se el siguiente y pasme. La que le explicó en el momento. Las r sealing la quinta. La final imagen y las não cantabas. El 5, Tupungato. El 11. El 15號. Seguro. La finalización. La finalización. La finalización. La finalización. La finalización. Gracias. 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 Gracias.